¡Apostadores de Dorado Noche! Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 17-01. Para este lunes 20 de junio supervisan nuestro sorteo delegados del grupo empresarial en línea de SEA Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Encuentra su punto paga todo en los 116 municipios de Cundinamarca y las 20 localidades de Bogotá. Atentos, ganadores, Dorado Noche, su número es 2-0-7-6 Verifiquemos 2-0-7-6 Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre Chance Legal y recuerde que el Chance Legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo para todo. ¡Feliz noche!